Esta estructura conocida como el Mercado de Frutas inició su construcción durante la gestión del exalcalde Edwin Castellanos, entregada el año 2016 por el alcalde José María Leyes, sin embargo, y al parecer se ha convertido en un elefante blanco más de Cochabamba, y es que son más de 200 puestos que están fuera de uso. Todo lo que es la infraestructura deberían contar 246 adjudicatarios, pero hemos podido verificar, no pasan a más de 15, hemos podido contar 12, pero supongamos que el día de hoy no hayan salido 13, no pasan de los 15 personas que estarían haciendo funcionar este mercado. Es decir que en el 10% del total de los puestos están ocupados por las vendedoras, los encontramos así, vacíos, abandonados y en proceso de deterioro. Por eso es que el concejal Carlos Coca planteará que se diversifique su rubro, es decir, no sea únicamente para la venta de frutas. Este mercado se convierte en un mercado zonal, ya no sea mercado solamente de frutas, para poderlo dar funcionalidad a este mercado, se está deteriorando. Además del abandono encontramos en la mayoría letreros de clausura, ¿y sabe por qué? Precisamente porque la Intendencia notificó a sus propietarios por el abandono y falta de uso de sus puestos. Vamos a plantear que la Intendencia Municipal pueda hacer la adjudicación de inmediato, primero es revertir y adjudicar a los sitios municipales. Esta infraestructura cuenta con todo lo necesario, desde un sótano, primer, segundo y tercera planta, donde además se encuentra una plaza de comidas abandonada e incluso cuenta con una guardería. Y el concejal preocupado pide de una vez se le dé funcionalidad al mercado de frutas. De un 100% ya está deteriorándose, por lo menos un 30% en la infraestructura, en algunos sectores hay humedad, en algunos sectores inclusive por el viento, las pantallas ya están caídas, el techo de la última planta, por ejemplo, el policarbonato ya está todo deshecho. No hay agua, lo principal que debía de haber acá en este mercado. En la plaza de comidas ubicada en la terraza de lo que es este mercado, el mercado de frutas está en estas condiciones. Más de la mitad se vino abajo e incluso las luminarias ya no se encuentran en el lugar, no tienen servicios básicos, ni agua ni electricidad en el lugar.